El viernes pasado les mostramos en primicia la demanda de divorcio de Nacho y su esposa Inger, que es un documento público al que cualquiera puede acceder yendo a la corte. Además, antes de emitir esta nota en el programa, y como siempre hacemos, nos pusimos en contacto con el entorno del artista para saber si de repente tenía algo que decir al respecto. Pero ayer Nacho publicó en sus redes este post que van a ver a continuación en el que parece, bueno, parece no, está bastante molesto con esta situación. Siempre me generará intriga el por qué alguien iría a una corte a buscar información sobre una carta de divorcio de una pareja ajena, solo para deducir, en base a su ignorancia, el significado de las cláusulas de un acuerdo y compartirlo públicamente. Ustedes ya no me ven exponer a mis hijos en redes sociales porque algún aprendizaje me tuvo que haber quedado de todos estos años y la conclusión de ustedes es que yo los abandoné. Especulan, según lo que concluyen al mal leer, que yo no le doy manutención a mis hijos. Cuando económicamente cubro todo, hablan de que pedí deudas compartidas en el divorcio, cuando jamás he expuesto a la buena madre de mis hijos a deudas ni a responsabilidades que son mías. Hablan de que yo aceleré los papeles de divorcio, cuando todo se hizo en mutuo acuerdo y en paz a través de nuestros abogados y al final les dejé en vida casa a cada uno de mis hijos y también les dejé casa a su madre, que es lo mínimo que se merece por su gran trabajo. Mira, entiendo yo personalmente que soy amigo de Nacho, entiendo la molestia de él, pero él también tiene que entender el trabajo de nosotros. Somos un programa de espectáculo y tenemos que investigar y dar la noticia. Y él pregunta por qué alguien iría a la corte a buscar este documento, este documento que yo quiero, porque no sé si Nacho conoce que aquí en Estados Unidos esos documentos son públicos. ¿Y quién lo busca? Lo busca un periodista que investiga, un periodista que investiga y que efectivamente publicamos lo que decía el documento. El documento decía que se iban a dividir las deudas y los bienes y que no iba a haber manutención. Pero nosotros, como vimos el documento, nos dimos cuenta que más allá de lo que decía este documento, seguramente había un acuerdo afuera de corte. Y lo investigamos y aquí dimos la información. Dijimos que efectivamente que Nacho no iba a dejar en la calle a sus hijos, que sí les iba a dar manutención, que les dejaba tres casas, un montón de cosas que no están contenidas en esto. Yo creo que ese mensaje, a ver, yo no sé si es para nosotros, pero sí fuimos nosotros quienes conseguimos este documento y él está diciendo que no entiende por qué lo conseguimos. Yo quiero explicarle que es un personaje público y nosotros tenemos que informar. Yo sí me comuniqué con Nacho y él simplemente está molesto con la repercusión con la que otros medios han tomado palabras literales del documento. Él nunca está hablado con Suelta la Sopa, de hecho que te mandó un abrazo. Él dice que no tiene nada en contra de Suelta la Sopa, de hecho que no era para nosotros, pero sí está muy molesto por haber hecho literalmente eco de un documento serio en donde Suelta la Sopa habló de la noticia correctamente y él simplemente, como lo dice, soy un gran padre, lo es. Él sabe que todos los gastos, tanto de Inger como de cada uno de sus hijos, están totalmente hechos por él mismo. Es un tema muy largo, el cual podríamos hablar una tarde entera. Nacho, te queremos y te apoyamos porque hablas perfecto. De verdad, las redes sociales también afectan mucho en lo que es la molestia entre los artistas. Pero bueno, ¿te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias!